Bueno, sí. Alguien le llamó por teléfono al señor. ¿Quién era? ¿Dejaron un recado? No. Me colgaron antes de que yo preguntara quién llamaba. No me dejaron ni nombre, ni teléfono, pero era una voz de mujer. A lo mejor es algo sobre tus negocios. ¿Por qué no revisas el identificador de llamadas? Sí, está bien. Luisa, ayúdala, señora, por favor, con las bolsas. Tú no cargas nada. Pasa de las cosas que compramos para el bebé. Era Bernarda. Fue una verdad, doctor. Por lo del bebé que está esperando la señora. ¡Maldito, Raúl! ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, hija, ayúdala! ¡Qué engañada! ¡Qué engañada! Igual que las estúpidas de mis hijas. ¡Qué vergüenza! Dios mío, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tomasa, se puede hasta hacer daño ella misma. ¡Ay, mi Dios, loquita! Pues sí. He rezado tanto para que se mejore. La que ni siquiera ha venido a preguntar cómo sigue es doña Bernarda. ¡Ay, ni vendrá! Bernarda jamás pisaría un lugar como este. Bueno, a menos que ella fuera la loca. Pues a ver si Dios no la castiga por eso, ¿eh? Para doña Bernarda todo es más importante que cajota. A ver, ¿pa' qué tenía que irse corriendo al puerto? Para ver no sé qué terrenos por allá. Pues yo dudo que mi prima haya ido a Veracruz. Eso fue un pretexto. ¿Entonces a dónde fue? Yo creo que a México. A buscar a alguien. A alguien que le importa mucho. O si doña Bernarda de ver a su papá en México, peor tan chico. Ella debía estar aquí, al pendiente de Carrota. Mi prima es muy materialista. A ella lo único que le ha importado siempre es el dinero. Sí, el dinero antes que todo. No es por eso que a buscar a alguien que me da. ¿Cuándo estabas amada allá en mi pueblo? Para reclamarle que se hubiera casado con Santos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que me vayas a casar? Yo soy un carroso. ¿Qué tomas? ¿Quién es Santos? ¿Quién es Santos? ¡Te estoy preguntando! ¿Cuándo te salió? ¿Por qué no es callada? ¿Quién es Santos? ¿Qué haces con un tamaño? ¿Quién es Santos? ¿Quién es Santos? ¿Qué haces? ¿Quién esarte? ¿iyorsun? ¿No es Crosses? Es bonita Y muy joven Demasiado joven Que a nuestro amor le falta algo Una palabra Algún detalle Una caricia, una esperanza Para seguir y recrear nuestro destino Yo sé Que la ternura se ausentó de día a día Y la conquista se perdió por la costumbre Nuestra ilusión se confundió con la rutina Y nada más que también sé Que en el amor hay muchas puertas de salir